Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a aplicar un efecto de nublado, se llama un efecto gaussiano en Photoshop y también existen otros efectos similares. Para esto primero tienes que tener una imagen, por ejemplo yo tengo esta imagen de esta zapatilla, luego me voy acá arriba en la parte que dice filtro, en el menú filtro, luego me voy a la opción que dice desenfocar y luego busco la opción que dice desenfoque gaussiano, acá hay otro tipo de desenfoque pero te voy a mostrar con el desenfoque gaussiano, hago clic y puedes ver que la imagen acá se ha puesto como un poco nublado, como un desenfoque y acá puedo jugar con las opciones, le puedo aumentar según lo que yo requiera, le puedo aumentar más o le puedo bajar más y le doy ok y grabo y guardo mi imagen. Ahora voy a presionar edición deshacer para mostrarte que hay otro tipo de desenfoque, nuevamente voy al menú filtro, luego voy a la opción desenfocar y acá elijo por ejemplo desenfoque de lente, hago clic y y acá puedo, puedo aumentarle, este es un tipo de desenfoque de lente, puedo ir jugando con las opciones, no te saca el ruido, le doy ok y mi imagen queda con ese tipo de filtro, voy a ir a edición, deshacer para retroceder y quitar el efecto. Ahora voy a ir nuevamente a filtro, voy acá a filtro, desenfocar y puedo hacer el desenfoque de movimiento, hago clic y parece que la zapatilla es como si se estuviera moviendo, es como un movimiento y acá le puedo aumentar y disminuir el desenfoque de movimiento. Ahora te puedes poner un objeto sobre otro objeto y por ejemplo de fondo puedes poner una ciudad y arriba un elemento o la zapatilla y puedes ver mejor este tipo de efecto de desenfoque. Y si nuevamente voy al menú filtro, al desenfocar puedo ver que hay otras opciones también. Desenfoque suavizado, media, desenfoque suavizado, puedes ver, no se nota tanto porque es un poco suavizado, pero acá tengo la calidad, le puedo poner media, alta y modo normal, solo los bordes o la superficie de bordes, vamos a poner la normal. Acá puedes ver mejor en este acá como va quedando. Bien, normalmente voy a retroceder para cancelar el efecto. Normalmente se suele usar el filtro desenfoque gaussiano o de movimiento. Voy a usar el filtro desenfoque gaussiano. Es en donde mejor se aprecia el efecto de desenfoque gaussiano y de movimiento. Bien, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Nos vemos hasta un próximo video y gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!